El aplauso fuerte para el talento de los jóvenes de Cochabamba, la actuación del RAP esta noche en esta entrega de la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Muchas gracias, decimos a ellos nuevamente por la presencia y a quienes están presentes del Valle Alto y como también de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanas y hermanos, es el momento, ahí está para el recuerdo todavía con los jóvenes el hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, también estamos en aire a través de Canal 50 desde el municipio de Punata. Es el momento, hermanas y hermanos, de escuchar las palabras de circunstancia en esta entrega del presidente de los bolivianos, el hermano Evo Morá de Saima, porque Bolivia cambia, Evo cumple, el aplauso fuerte para él, por favor. Muchas gracias, hermanas y hermanos del Valle Alto. Un saludo al hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Iván Caneras, hermano canciller Diego Pari, hermano ministro de Obras Públicas, viceministras, viceministros, asambleístas nacionales y departamentales, a las unidades educativas presentes acá, a todos los sectores sociales, al movimiento campesino, transportistas, más conocidos como Matacambios, bienvenido. Hermanos y hermanos, otra fecha histórica para Cochabamba, para Bolivia y para Sudamérica. Cuando vemos solamente este salón, este auditorio, ya levanta mucha emoción, mucha alegría. Así están nuestras obras, pero tienen que saber, hermanas y hermanos, están así las obras, gracias a la unidad del pueblo boliviano, gracias a nuestro proceso de cambio, gracias a nuestra revolución democrática y cultural. El mes pasado inauguramos la Casa Grande del Pueblo, ahora inauguramos la Casa Grande de Sudamérica, de América Latina. Y quiero decirles con mucha sinceridad, ¿por qué ahora van llegando esta clase de obras? Porque hemos cambiado la situación económica del país. Nuestro modelo económico permite el crecimiento económico, no solamente una estabilidad económica. Y cuando crece nuestra economía, es posible garantizar grandes obras, medianas obras, sin descuidar las pequeñas obras que necesita nuestro pueblo. Hermano Iván decía, antes de nuestro proceso, era imposible pensar en esta clase de centros de integración, esta casa grande de Sudamérica. Pero quiero recordarles, la primera, la primera cumbre de Sudamérica se ha realizado en el 2005 en Perú. y en el 2006, en el 2006, teníamos la responsabilidad de organizar la segunda cumbre de Sudamérica. Era diciembre, teníamos conflictos serios durante el proceso constituyente. y también como gobierno, empezando esa gestión, gracias a nuestra reproducción, no teníamos la experiencia, cómo se organizan las cumbres de jefe de Estado. Y lamento mucho recordarles que un grupo de cívicos, empresarios, faltando uno o dos días, empieza la huelga de hambre para sabotear nuestra cumbre de Sudamérica. Me acuerdo al compañero Lula, estaba el presidente de Brasil, también de Argentina, Kirchner, me llaman telefónicamente y me preguntan, ¿cómo está ese conflicto social? Yo decía, son pequeños grupos. Seguramente esos grupos querían que fracase, fracase nuestra cumbre de Sudamérica. Y el hermano Lula me dijo, Evo, yo voy a estar. Y organizamos la cumbre y lamento mucho, ese grupo de la huelga de hambre pasa a la cumbre de UNASUR, al día siguiente levanta la huelga de hambre. No faltan alguna gente tan mezquina, envidiosa, no quiere que esta clase de eventos se realice y infraestructura como esta casa grande de Sudamérica. ¿Y cómo viene que Cochabamba, Bolivia, esté en el Parlamento Sudamericano? El compañero Lula me pregunta, ¿por qué no el Parlamento Sudamericano sea en Cochabamba? Yo le digo al compañero Lula, Cochabamba es centro, centro de Bolivia, y Bolivia es corazón de Sudamérica. Y decidimos juntos los dos para plantear a la plenaria, a la plenaria de Sudamérica. Estaba el presidente Adán García, estaba el vicepresidente de Argentina, estaba Lula, no me acuerdo exactamente de Ecuador, pero la mayor parte de los presidentes de Sudamérica estaban en Cochabamba. En vez de que yo plantee, pedí que el presidente Lula plantee a la plenaria para que el Parlamento Sudamérica esté en Cochabamba. Plantea, hablamos con Chávez, hablamos con otros presidentes para que apoye, y se ha aprobado de consenso por unanimidad que el Parlamento Sudamericano debe estar en Cochabamba. Así viene, hermanas y hermanos, el Parlamento Sudamericano y la sede principal, principal de Sudamérica en Quito, Ecuador. Inicialmente, se pensó que todos los países de Sudamérica aporten para la sede del Parlamento Sudamericano. Pero como siempre, debate permanente, con el hermano vicepresidente, con mucha inteligencia, pero también con fuerza, mucha fuerza y compromiso, dijimos, ¿para qué vamos a estar esperando que todos los países de Sudamérica aporten? Como nuestra economía va creciendo, decidimos, nosotros, por responsabilidad, con nuestros recursos económicos, debemos construir esta sede, que es la casa grande, yo digo, la casa grande de Sudamérica, más conocida como el Parlamento Sudamericano. Hermanos y hermanos, ya lo tenemos, y saludo, escuchando las palabras del hermano dirigente, de los constructores, preguntando, hermano, Ministro de Obras Públicas, esta sede del Parlamento Sudamericano ha sido ejecutado, construido, por empresarios bolivianos. Un aplauso para ellos. Como gobierno boliviano, diseño, diseño, de los pochabambinos, me acuerdo perfectamente, habría que escribir un libro, pedimos con el hermano vicepresidente, a nuestros arquitectos, a nuestros ingenieros, hagan el proyecto arquitectónico. Nos han presentado varios, y hemos escogido esto. No me acuerdo perfectamente quién es, arquitectos, jovenzuelos, jovenzuelas, perdón que le diga, eran jóvenes para diseñar, ese diseño boliviano, de los pochabambinos, un aplauso para ellos, para ellos. Son profesionales, visionarios, con mucha compromisión, y juntos, los movimientos sociales, con otros profesionales, podemos entregar esta clase de obras. Que es finalmente, yo digo, el Parlamento Sudamericano, el centro de integración, pero símbolo de la liberación de Sudamérica, de América Latina. Ese estamos entregando hoy día. Habrá algunos grupos que protesten en Bolivia o en Sudamérica, pero los pueblos, los movimientos sociales, con otros intelectuales, profesionales, que tienen mucho sentimiento por nuestra patria grande, vamos a seguir construyendo la integración de toda Sudamérica, la integración de toda Latinoamérica. Es camino sin retorno. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad, así como la Casa Grande del pueblo, eventos, promociones, matrimonios, los sábados. Quiero decir a los cochabaminos, a los bolivianos, a las promociones. si yo fuera a la promoción, mi promoción haría en esta sala, este año. ¿Por qué no? La Casa del Pueblo. A los movimientos sociales, si fuera de la única, la única, a los bartolinas, yo haría aquí mis congresos de la única. Tenemos comedores, hay que prepararse comedores, salas de debate, trabajo de comisiones, completo, ¿por qué no? Hacia otros sectores sociales, claro, por supuesto, compañeros transportistas, cuando decidan hacer su congreso, voy a estar presente para inaugurar el congreso del compañero Matacambios. De verdad, hermanos, de verdad, esta clase de edificaciones llama la atención a todo el mundo. Antes, hasta para hacer escuela, había que pedir plata del exterior, donaciones. Por eso hay unidad educativa Italia, España, hasta Brasil, todo el regalito. Ahora nosotros hacemos con nuestra plata. Por eso ya no somos un Estado mendigo, ya no somos un pueblo limosnero, ahora somos un pueblo digno, con mucha altura y con mucha identidad, construyendo la nueva Bolivia. Esa noche tiene Bolivia. Algo que no comparta con el compañero Iván, va a protestar esta noche contra el Iván. Dice, gracias a Alevo, gracias a Alevo. Esto no es gracias a Alevo, es gracias a la unidad del pueblo boliviano, gracias al voto del pueblo boliviano. Resultado como este leemos. Saludos, la presencia de ustedes. Verdad, no nos alcanza tiempo para entregar obras. en las noches, mañana vamos a entregar fondos para el Fondo Inigra a las 5 de la mañana hacia el trabajo y la gente del campo, hermanas y hermanos del campo, no podemos, perdón, para nosotros no es extraño, siempre trabajamos desde la madrugada hasta la noche, ese modelo de trabajo en el campo ahora está en el palacio, del palacio a la casa grande del pueblo. Hermanos, gracias por acompañarnos para entregar esta linda obra para Cochabamba, para Bolivia y especialmente para Sudamérica. Esperamos, el Parlamento Sudamericano puede usar, pero no solamente el Parlamento Sudamericano, sino también para cualquier evento que de carácter internacional. Ya estaban acá algunos parlamentarios del exterior y solo quiero decir a San Benito, a la provincia Apurata, a los pueblos del Valle Alto, hay que cuidar nuestras infraestructuras. Cuando hagan sus eventos sociales, congresos, promociones, después del evento, cuidar nuestra infraestructura y dejar limpio solo una condición para buena imagen de Cochabamba, de Valle Alto y de toda Bolivia. Hermanos y hermanos, muchas gracias que han inaugurado nuestro Parlamento Sudamericano. Gracias.